Fabiano Caruana se ha coronado campeón de la primera American Cup, un torneo que parece ser tradición de acá hacia el futuro, de acuerdo a lo que dan a entender sus organizadores. Es un torneo que contaba con dos grupos, uno masculino y otro femenino, y donde estuvieron jugando grandes maestros tan fuertes como Wesley So, Samuel Sevian, Sam Changlan, Lenir Domínguez, entre otros, los cuales ya puedes ver en pantalla. Y te traigo la final a la que llegaron, a la que accedieron, por mérito propio, Fabiano Caruana y Levon Aronian. Acá entonces, blancas para Caruana, negras para Aronian. Prepárate para ver una partida espléndida, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida, Fabiano Caruana con C4 apertura inglesa, responde Levon Aronian, caballo F6, caballo C3, E5, transponiendo esto a una siciliana con los colores cambiados contra la inglesa. A propósito, tengo un video sobre cómo jugar esta defensa contra la inglesa acá en el canal, así es que te dejo el enlace de aquel ahora mismo acá arriba en pantalla. Bueno, sigue esto con caballo F3, caballo C6, G3, caballo D4. Una línea bastante secundaria, pero perfectamente jugable. La pregunta que cabe hacerse sería, ¿es posible capturar en E5? Bueno, antes de responder a esa pregunta, mencionarte que la línea principal es en realidad cuando las negras juegan en lugar de caballo D4, D5. A lo que sigue, CxD5, caballo por D5, alfil G2, amenazando caballo por E5 atendida a la indefensión del caballo de D5. Así es que Smenester jugará ahora caballo E6, enroque, alfil E7, A3, enroque, etcétera. Con buen juego para ambos, y todo esto te lo muestro para que juntos vayamos aprendiendo más de la teoría de aperturas. Pero bueno, en la partida se ha jugado caballo D4 por parte de Aronian, Caruana, alfil G2. ¿Qué pasaba si en lugar de esto se jugaba caballo por E5? Bueno, parece que no es una buena alternativa, debido a D7 atacando al caballo, y ahora habría que jugar F4. ¿Por qué? Porque caballo F3 obviamente no debería ser siquiera considerada como opción debido a la decisiva y devastadora caballo por F3, jaque mate. Así es que, cuidado. F4 entonces, luego de la amenaza con D7, ¿verdad? Seguiría D6, caballo D3, alfil F5, E3, enroque, manteniendo la clavada por la columna E, y a cambio del peón, las negras sacan mucha ventaja en el desarrollo, por lo que entrar en esto puede ser peligroso para las blancas. Pero bueno, regresemos entonces a los jugadores de la partida, alfil G2 no capturando ese peón en E5 que vimos, es bastante peligroso, bastante riesgoso caer en esa gula. Sigue esto con caballo por F3, jaque, alfil por F3, alfil C5, D3, enroque, enroque. Y acá lo normal sería jugar H6 con negras para evitar un alfil G5. Eso al menos es lo que indica la base de datos. H6 ahora es lo más jugado. Sin embargo, Aronian prefiere jugar A5. Esto es novedad. Primera vez que se juega, según la base de datos. Esto probablemente lo que busca es obstruir una posible expansión de las blancas en el flanco de dama. Aunque esto parece un poquito anticipado, ¿no? Pero bueno, igual parece una jugada correcta. Sigue la partida con alfil G2, C6 y alfil D2. Caruana, a pesar del A5 del rival, busca expandirse en el flanco de dama. Bueno, la partida continúa con D6, A3, alfil E6, dama C2, H6. Las negras preparan el avance de 5, anticipándose primeramente a un posible alfil G5. Sigue la partida con caballo A4, alfil A7, manteniendo en el tablero al potente alfil de casillas oscuras. Y ahora C5, una jugada correctísima. Esto casi que obliga al alfil, antes mencionado, a desaparecer. Digamos que el movimiento natural B4 no consigue nada tras B5 como respuesta de las negras. Así pues, si es preciso jugar este C5, sigue esto con D por C5, caballo por C5, tocando en B7 y también al alfil D6. Así es que alfil por C5 juega a León, quebrándole las patas al caballo. Fabiano, dama A por C5, alfil D5. Las negras buscan aplicar el principio estratégico que dice que, si el rival tiene la pareja de alfiles, hay que buscar eliminar, al menos, a uno de esos alfiles. F3. Las blancas se niegan a conceder a los deseos del rival y preparan el fuerte avance. E4. A4, fijando el ala de dama rival. E4, caballo D7 con tiempo de ataque sobre la dama, ¿verdad? Una jugada intermedia. Dama E3, alfil B3, F4. El plan de las blancas es obvio. Intentará eliminar al peón E5 y así despejar el camino para su alfil de casillas oscuras. ¿Qué juega León? Dama B6. Esto es una pequeña imprecisión. Aronen estima que, cambiando damas, esto estará bien. Sin embargo, luego de que desaparezcan las reinas, las casillas oscuras de las negras estarán algo más debilitadas. Parecía mejor entonces jugar torre 8 centralizando a esta pesada pieza, o bien C5, ejerciendo un fuerte control sobre D4, independiente que las blancas capturen en E5, por ejemplo. Pero bueno, en la partida se ha jugado dama B6, imprecisión y Caruana, con lo bueno que es, lo entiende. Acepta el cambio de damas, dama por B6, caballo por B6. Sigue esto con torre AC1, torre FD8, torre F3, caballo D7 para recapturar de caballo en caso de F por E5. Alfil H3, buscando eliminar al caballo para poder capturar en E5. Sigue esto con alfil E6, alfil por E6, F por E6, rey F2. Caruana ya se dispone a jugar un final. El rey va hacia el centro, como mandan los cánones. Sigue esto con C5, rey E2, B6. Ahora que está todo defendido en la posición negra, la blanca buscará aumentar la tensión en las casillas oscuras. Entonces sigue Caruana con alfil C3, Aronian, torre AC8, torre F, F1. Esta jugada parece que no apunta a nada, pero Caruana lo único que está demostrando es tener mucha paciencia, porque sabe que con ella, con esa paciencia, puede mejorar su posición. Sigue la partida con torre F8, rey E3, torre C7, F por E5. Ha llegado el momento de abrir la posición. Las piezas de Aronian están fuera de lugar. Mal situadas. Sigue esto con, torre por F1, torre por F1, caballo B8. El caballo parece gastar un tiempo de modo innecesario. Y es que si quiere ir a C6, no apuntará a nada luego. Bueno, la partida prosigue con D4, C por D4, jaque, alfil por D4, torre C2, torre D1, entregando en H2, caballo C6. En caso de torre por H2, entonces alfil C3 y luego torre D6. Y la posición negra sin duda que caería, sobre todo con tantos peones débiles, ¿verdad? El de A4, el de D6, el de D6 y todo aquello. Por tanto, Aronian no cae en este truquito. Juega caballo C6 en lugar de zampar en H2. La partida prosigue con alfil C3. Ahora sí, torre por H2. Igualmente llega esto, ¿verdad? A lo que, bueno, estábamos mencionando en la variante ejemplo anterior. Torre D6. Y ahora caballo A5 amenazando, caballo C4, jaque, con doblete a rey y torre. Así es que rey F3 para Zafara, rey F7, torre por B6, caballo C4, torre B7, jaque, rey E8. Vaya error dejar caer el peón de G7, pues es allí donde las negras tenían una mayoría de peones. Me refiero al flanco de dama, perdón, al flanco de rey. Y entonces las negras, al tener mayoría de peones en el flanco de rey, podrían haber generado desnivel. Ahora, caerá el peón de G7 y a las blancas mucho no les importa la caída de su peón de B2. Siempre es mejor que el rival no progrese y quitarle contrajuego. Entonces sigue esto con torre por G7, caballo por B2, alfil B4 amenazando, torre A7, jaque y ganando el peón de E6, ¿verdad? Ahora bien, parecía aún más preciso que esto el movimiento torre A7 para eliminar al peón A del rival y así obtener un valioso peón pasado por esa misma columna. Pero bueno, en la partida se ha jugado alfil B4, sigue esto con rey D8, torre 7, caballo C4, torre por E6, H5, alfil D6, H4. Bueno, la máquina marca esto como una imprecisión, pero ¿qué más se le puede sugerir, verdad? La posición es bastante precaria ya para las negras. Bueno, esto sigue con torre G6 y aquí sí podemos indicar que esto es una jugada imprecisa, aunque la ventaja sigue siendo ganadora para las blancas. ¿Por qué? Porque hay una jugada mucho más simple que torre G6 y es G por H4. Qué simple, ¿no? Pero bueno, torre G6 juega Fabiano y ahora torre H3. La posición negra a estas alturas solo empeora y fíjate los relojes. Ya ambos corren contra reloj, pero la ventaja de Fabiano es suprema y no la va a desaprovechar. Sigue esto con torre G8, jaque, rey D7, torre G7, jaque, rey E8, torre C7 atacando al caballo, torre por G3, jaque, rey F4, caballo por D6, E por D6, torre por A3, rey F5, torre G3, E5. Y tras esto, Levon Aronian abandona la partida en vista de rey E6, lo cual le daría a las blancas un triunfo inminente. Fabiano Caruana se convierte en campeón de la American Cup 2022 y lo hace en grande, demostrando todo lo bueno que es. ¿Qué te ha parecido esta partida? Deja tu opinión en la bandeja de comentarios. Espero hayas disfrutado de esta partida tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal. Si aún no lo has hecho, por supuesto, invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte y caluroso abrazo y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!